A raíz del avance militar de la Unión Soviética y la amenaza de una posible nueva guerra, Japón se vio obligado a diseñar un nuevo tanque que estuviera a la altura de los diseños soviéticos más avanzados. Tomando inspiración de los diseños occidentales, se incorporaron las mejores características del M60 Patton estadounidense, el Leopard 1 alemán y el AMX-30 francés en el desarrollo del innovador Type 74. En 2004, este tanque se concebía como la puerta de entrada a una nueva era en la tecnología blindada, siendo fundamental para la implementación de nuevas tecnologías, como la introducción de una computadora balística por primera vez, lo que impulsó la adopción de sistemas digitales que ahora se encuentran en los tanques de última generación. Sin embargo, en sus primeros modelos, el Type 74 resultó ser un tanque complicado y difícil de mantener en la posguerra japonesa, lo que llevó a simplificarlo en las versiones de producción en masa.